¿Vas a entrar? Si Ya bueno Van a pensar que las llevamos comida Tienes que aguantar que ahorita Ya va a ser ahora las dos Las vienen a echar Si Que macizo animal Ya esto ya va a mostrar de salida Ya no es más alato Ya se va a estar listo Están como medosos Es el comedor que macizo Si Si Están como medosos Si Bien aseadito se mantiene no? Si Ah no, ya vas a ver Con la presión de este Y este es el mismo sistema de riego vos? Ah? No Ah Este es otro Este no es muy alto ¿Estás dormido? Claro Sale bien ¿Vas a la presión? La presión, ¿Vas? Si Es un susto gusto El chorro de agua ¿Les gusta bañarse, no? Si 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 A los otros A los 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 A los